Quien canta su propio canto no canta como cantando. ¿Cuánto encanto tiene el canto cuando el que canta no canta? El cantor cante o no cante, siempre canta sus cantares. No canta quien cantar quiere, sino quien canta su canto. A mí el cantar no me asusta. No canto cantos cantados ni cantares canturreados porque cantar no me gusta. Mi intención es pasar la vida junto a ti. Desde ahora, y si no toda la vida, por lo menos una hora. Insistí tan dulcemente que al fin dijo, está bien, iré. Mi marido hoy está ausente, es guitarrista en el meloutier. Aquí estamos con mi ayudante, Clarita. Discúlpeme, querida, pero habíamos quedado que el ayudante era usted. Y que yo soy la chef. Ay no, Clarita me entendió mal. Yo le dije, ayúdame, chef. Para ser felices, solo necesitamos una guitarra y la muchacha. Ah no. Dos muchachas. Es inútil amigos, ella no puede verlos. Es completamente ciega. Oye, oye, negra. Es tú, negra. Es inútil amigo, ya le dije que es ciega. Ella no sabe que es negra. Se nota que su majestad rejuvenece cuando te ve. Normalmente, por su edad, le cuesta sostenerse en pie. Todos los jóvenes de hoy en día, ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho a que la pasen tan bien. No se olviden de suscribirse. ¡Suscribite ya! No se olviden de suscribirse.